Vámonos a esta partida que se viene, Alter Ego vs el equipo de Onyx y Sports Una de las más importantes del cierre, un Alter Ego recuperado Un Onyx durísimo siempre, siempre está peleando ahí los primeros puestos Y un Alter Ego que ayer le ganó a Evo's Legends y mostró su recuperación Volviendo Celiboy a la titularidad Y eso le trajo un plus al equipo de Alter Ego porque volvió Celiboy y volvió jugando Jhin Y eso es lo importante, lo habían sentado porque estaba jugando mal Ayer volvió y jugando muy bien Viene Fanny, Wanwan, Ibe para el equipo de Alter Ego Paquito, Vitrix, Kufra y Lunox para el Onyx y Sports Hola Cobra, buenos días, ¿qué equipo juegamos hoy? Dice, este es el último partido Alcanzó la segunda para no morir, dice Alcanzó, ¿no? Y darle a la toro, ¿no? Metió la ulti ahí y logró salir de eso Cierra toniada, ay mía, dice Se viene Alter Ego, me sirve, dice Mi Celiboy Ahí está, se viene Celiboy Volvió ayer, volvió en gloria y esplendor Ganando a Evo's Legends A ver cómo le va hoy, ¿no? Último pick para Bats Completan ahí con Masha Ahí está Leo Morphy también Lolita completa la alineación de Alter Ego Y último pick para el Onyx Y nos vamos al primer encuentro De este Onyx vs Alter Ego Bueno, Onyx te toca hacerme ganar la apuesta, dice Y mis buenos días Buen día, Chibi Buen día, joven ¿Qué tal te va el pie? ¿Qué pasa, Joyzil? Aquí estamos, hermano Todavía sigue roto, increíble Mi pierna no sana Sí camino, pero no solidifica en su totalidad Está rara Bueno, es la edad también, ¿no? Tardan los huesos en colarse Ahí está Onyx Está Alter Ego, dice los talentos Hay uno que dice que va a ganar Alter Ego Y hay dos que dicen Onyx En la anterior había dos que decían que gana Rebellion Y uno que decía que ganaba Evo's Evo's ganó 2 a 0 Siguiendo esa lógica Aquí hay dos que dicen que gana Onyx Y hay uno que dice que gana Alter Ego Siguiendo esa lógica ¿Debería ganar Alter Ego? Vamos a ver si se compra esa lógica Ya hubo un Kencha el día de ayer Que era Movacen y compañía Ponerse la polera de Alter Ego Y la anterior la de Evo's Y ganaron los que se ponían Hoy los talentos se están equivocando Dos votan por el equipo de Onyx Uno por Alter Ego Si sigue la lógica Si sigue la lógica Que dos votaron por Rebellion Y uno por Evo's Debería ganar Alter Ego Veamos si se cumple Ahí está Celiboy con esa Fanny Y hay un link de parte de Kyrie Kyrie, sí Kyrie es ese Kyrie Es ese huevón Del Lancelot ¿Se acuerdan? Sí, es ese junglita Es ese junglita Que salió campeón del mundo En la M2 ¿Recuerdan? Ese lance Lo que no podía parar nadie Es ese Kyrie Que apareció De Filipinas Jugando para el equipo de Onyx Indonesia Ahí está Nino Cuidado Van por CW Se mete ese Liboy Retrocede ese Liboy Cuidado con Nino ¿Por qué vienen aquí esos jugadores? Ahora se está empezando a hacer transferencias de jugadores Cosa que no se había hecho antes En coach sí Pero en jugadores no Porque James por ejemplo es de Singapur Y ha coachado a RRQ Y salió tricampeón Es otra cosa Pero En jugadores nunca había pasado Y ahí está Empezando El tema de transferencias Eso habla de la evolución del competitivo también Y obviamente que es atractivo ir a Indonesia Porque es la liga donde La liga más importante Donde está el dinero Donde está la platita Ahí estaba Kyrie mostrando todo su talento con Link Donde está el dinero Tres jugadores de Filipinas Han llegado para esta temporada Uno de ellos es Kyrie El otro es Bailoisky Tanqueando para el Geekfan Y Marky que está jugando para Vigetron Que está en deudas total Marky la verdad Un desastre De los tres El desastroso es Marky Y hay otro que se llama Aether Que está No, no Aether es el club de RRQ Perdón Te está mamando Hay otro jugador Que no me sé el nombre Pero empieza con A No me acuerdo el nombre Pero está de analista Jugaba para Echo Jugador profesional de Filipinas Está de analista en RRQ O sea Está de coach Eysil No De coach ahora está fiel Perdón Analista Eysil Y analista este cuate de Filipinas Que vino De jugador profesional de Echo Entonces Leo Morphe Esas son las influencias filipinas En Indonesia Esta temporada 10 Obviamente preparándose Para lo que va a ser el M4 ¿No? Siendo que Filipinas Está dominando Los últimos dos mundiales Los ganó Filipinas Entonces Se trajeron Quieren saber ¿Qué es lo que tienen los Filipinos? Viene Bats Cuidado Se dio hoy Se trajeron unos cuantos filipinos Como no es Como no es de naciones No me parece algo Malo ¿No? Viene Pai Cuidar con Leo Morphe Retrocede Kairi Ahí está Link Para farmear un poco ¿No? En tres minutos de juego 0-0 Y recién en tres minutos Quieren hacer la primera tortuga Está Pai haciendo el gasto Ahí con su Masha Lo vemos a Kufre Y cancelaron la tortuga No quieren arriesgar nada Va a ser una dura partida Tiene Leo Morphe Va Kivoy Quidado con Leo No son atractivas Estas partidas En emociones Pero Si son tensas ¿No? Mire Kivoy Por la importancia Ahí viene Kivoy Se está metiendo También tortuguitas Para quien fue Para la Lunox Hermano Kivoy No logra llegar Sale Kivoy Buenos movimientos Quedó atrapada Quedó atrapada No pudo salir más Se están llevando aquí Al Kufra Lunox Se fue con poca vida Lo agarró Yudi Y abajo Vitex También le gana El 1-1 A Wanwan Vitex Le está ganando a Nino Retrocede Fine Tiene una vida más Ahí está Kairi A ver qué pasa Viene Kivoy Le ganó el 1-1 A Vitex Perdón A Wanwan Sanz limpiando 2-1 La Tortuga Se le alcanzó A llevar a Lunox Antes que los junglas Retrocede Kairi Ahí está el Kufra Viene el A Vitex Metiendo presión Valeo Morphe Buen trabajo Kivoy Buen Buenos Los goleners Hay La verdad Que todos los equipos Tienen Bueno Excepción de Vigertron Que Marky Marky es un desastre Ahorita No ha hecho nada Hasta ahora Marky Va Kivoy Que avance y W Metiendo los pepasos No encuentra nadie A ver Tu se le va a fin Se entra con el escudo No sé por qué Ahí está el Paquito Y ve Limpio Nino Nada más Se hizo ganar La La placa Prácticamente El 1-1 Le ganó Klover Mirá Mirá la torre Arriba Paquito La avanzada Ya le sacó Toda la placa De oro Cuidadito Con Seliboy Lo terminan matando Buen trabajo Ahí de Seliboy Masha Con poca vida Salió Seliboy Pero mira La ulti Escofra Logra meterla Ulti Nino sacó Ulti Entonces La torre Que está a punto De caer Viene Kairi Se llevaron a Paquito Pero vino Kairi Y se llevó a Seliboy Ahí arriba Ven el cadáver De Seliboy En la torre Es que lo había Paquito Los había dejado Con poca vida Fanny La luna Que le mete con todo Va a ayuda Y metió la ulti Viene Sans Y aparece Kairi Aparece Kairi Aspura Segundita Nomás se lo termina Llevando Y ahora viene Seliboy Está jugando mejor En el equipo de Onik 4-3 2.6 Kairi Aparece en los momentos Precisos Apareció arriba Para liquidar a Fanny Y apareció aquí Para llevárselo A esta Ibe Entonces de Bats Le quiere reiniciar El blue Está muy molestoso Bats Viene Kairi Ya rompió Torre Segunda Tortuga Segunda para el equipo de Onik 6 minutos Valeo Morty Volviendo Cuidado con Sitao Porque viene Kairi Miren Hacer caño Esa torre No puede hacerlo Está la luna Oxta bien Retrocede Kairi Haciéndose Todos los objetivos Dominio por ahora Del equipo de Onik Y Sport 3 Casas arriba Ahí están las chicas de Onik Más lindo que tiene Onik Ahí están las niñas de Onik No sé que estaban Hablándose Señalándose Las pillaron Viene Kiboy Cuidado Viene CW Viene Sanz Ayer las chicas de Evo Le decían Celiguerl A ese Diboy ¿No? Burlándose Del estilo femenino Que utiliza Celigoy Ahí está Nino Ahí está Nino Cuidado Limpiando Viene Nino Va CW Va Leo Murphy Cuidado CW Retrocede Leo Murphy Va Sanz Viene Nino Pasan a la influencia De los Kpopers Le llevó a Celigoy Ayer las chicas de Evo Lo estaban gozando Celigoy Celiguer Tenían su letrero ahí Viene Sanz Viene Kairi también Cariñito Va Sida Viene la última Por Nino Se muere Nino Mirá esas tres espadas De Kairi Muy habilidoso Está el día de hoy La Fanny de Celigoy La está pasando muy mal Es el link de Kairi Está haciendo lo que quiere Juega bien El Onik Cuatro Ks arriba Onik Se pincha el Terego Ayer le había ganado a Evo Parecía una recuperación De parte del Terego Pero ahora La está pasando mal Viene Celigoy Cuidado con el Blue Le quiere hacer cariñito A ver retocere Viene con todo el equipo De Onik Se junta Va la Ibe Mete la ulti Yudi Retocere Mirá Pai Lo complicado que está Sale con poca vida La Fanny Que está Ahí nomás Se está mostrando Celigoy Que puede tirar Unas cuantas cuerdas Se pasó de largo No sé Para la cámara Es ese show de cuerdas Para la cámara Nada más Tiene Kairi Cuidadito 5, 3, 4 Ks Para la cámara Porque donde importa No está haciendo nada Celigoy Está bien Lo jugó bien ayer A su Fanny Pero Ese Me parece un poco Ilógico Hacer ese tipo De espectáculos ¿No? Es como empezar A cancherar Cuando estás empatando En el fútbol Retocere Kairi Cuidado con el Onik Va Sanz Arriba Ahí viene la Masha Cuidado con la Vitex Viene Kufra Retocere Viene la Fanny Apareciendo Va por la Luna Tortuguita Para Kairi Tercera del encuentro Tercera para el equipo De Oniky Esports Tuvo que utilizar La inmunidad Ahí Sanz 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 que volvió A la línea media Recuerden que era El jungla Se la quitó Kairi La jungla Y ahora está Sanz Ahí viene la Wong Cuidado con Bats Se procede Ni Está limpiando Viene Bats Cuidado con Leo Murphy Sale de ahí Viene Bats No pasa nada Viene Leo Murphy Después vamos a estar Revisando de la transmisión Si ha habido transferencias Si ha pasado algo En Onik En Onik O en NRQ Principalmente Si ha habido cambios Estos días Entre ayer y hoy ¿No? Con la derrota Viene Kairi Cuidado con Pai Va Kairi Lo agarran a Cidau Lo empiezan a acariciar ¿Por qué no está Lemon? A ver Viene Cidau Cuidado con Bittix Cariñito Se lo llevó Pai Se lo llevó Pai a Bittix No Logró parpadear Viejo Se lo llevaron a Pai No alcanzó a matar a Bittix Retrocede Kairi Va a ser y voy No tiene Tiene ulti Kairi Pero Pero se le había acabado La energía Coraza antiguo Para Paquito Rápido Kairi está farmeando ahí Eso sí Su velocidad de ataque Con ese hablador Del viento De primer ítem Retrocede Kairi Cuidado con Leo Murphy Viene Kairi Está Kiboy Dominio total Del equipo de Ony No veo por dónde Salga Alterego Cinco Casa arriba Le van a caer a Yudil 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 Kairi Quedó complicado Kairi Le quiso activar la ulti Quiso hacer que active la ulti No activó nada Ahí Kiboy Se guarda la ulti Yudil 6 a 3 6 Casa arriba El equipo de Ony Dominando al alterego En esta primera partida Parece que se está pinchando Alterego Viene Zidawlio Ahí están las imágenes Zidawlio Y Nino Nino junto a Skylar Son los más altos Del torneo Viene Zidawlio Ahí está Kairi Ahí está Los dos junglas Viene Yudil Sands Todos sin máscara A excepción de Kairi Ahí está Bats Pai Todos sin máscara A excepción de Kairi Como el grano quiere Me da vergüenza Pero aquí voy Vale Omofi Cuidado con Kairi Roto C Sands Está la Masha también Viene Pai Ahí está Kiboy Viene Kairi Viene Bats Va Pai Sands Pans Se le voy Se mete No tiene Blue Se van a morir Se también va muriendo Leomorfi Mete la ulti El link No le cancela la ulti A la IV Podía haber metido Una ulti ahí Cancelarla Salir No lo quiere hacer Retrocéenlo muchachos Están todos vivos Los de Onix Dominio total Ya hicieron el Lord En que rato hicieron el Lord No me di cuenta Che Ahí está el Lord avanzando No me di cuenta Ese Lord La verdad Como Como estamos sin sonido No nos mostraron La imagen del Lord Había caído el Lord 7 a 3 Lord para el equipo de Onix Cuidado con Kairi Arriba rompe la torre Si da huele Se viene por la liga media El Lord que está avanzando Por la liga inferior Viene a la luna Cuidado con Kufra Estamos viendo las wheels A ver Papá No hay ninguna Wilson pendiente No todo normalito La pánica Está teniendo puro daño Siete mares Y rugido maléfico Fanny Recién se está queriendo Hacer algo de defensa Viene Kairi Cuidadito arriba Está Leomolfi Frenando ese Lord Viene Kairi Quieren romper la liga media No pueden Va Pai Aguanta el Terego Viejo No deja caer su inhibidor Pero va a meter presión Por la liga media El equipo de Onix Mete la ulti Tiene que salir CW Va Pai por CW Lo persiguen Viene Pai Lo sigue dando A CW Se lo llevó nomás Pai Fue con todo Fue por CW No aflojó Apertó el sprint Se coló A la V-Trick Si no la soltó más No la soltó más Viene Kairi Por el blue Masha fue por CW Apertó el sprint Y no la soltó más Reto Cedroni Viene Bats Cuidado con Leomolfi Va Kairi Trata de robarse el blue Está Lafani ahí Saltó Kiboy El blue es de parte de Kairi Se lo lleva Kairi Vale Leomolfi volviendo Misión cumplida Fanny sin blue Está Kairi Seliboy En una partida Para el olvido 0-2-1 No puede hacer mucho Seliboy Vuelve a la base A ganar energía Siete mares Para Vittix Ahora de Cidau Ahí está el hombre Alza Vittix Que acaba de morir En manos de Masha Hace poquito Va limpiar la línea Cidau Vienen por abajo Se pone en red Esta Una partida Que va a ser así Pajarita Un alter ego Que está sobrepasado Que solo defiende Esa es la característica De este encuentro Si W volvió Se puede parar De día Baja Le dicen Baja 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 Defender abajo Te van a mandar Una horda de Vigas Estás con el rifle Que linda la arma Que linda la arma Con esa skin Ese rifle Se ve potente Viene Pai Ahí está Bats Limpiando un 7-62 Tremendos balazos Que mete ese rifle Ahí está Cidau Viene Sans Está Kairi Va Pai Viene Marfi Reto a serie Viene Kairi Cidau Ahí está el Lord Cuidado con Kairi Viene Pai Un giro malético Para el link Está Kairi Ya medio Lord avanzado En manos de Oni Que va 10 casas arriba Oni tranquilito Se hace el Lord Van por Pai Le mete el brinco Dos vidas Una vida le queda Le mete la ulti a Pai Buena ulti de Ive Si W Salió complicadísimo Pai está también tocado Va Yudil A ver Se le va a acabar la ulti a Ive A ver si se mete Kairi No se mete nada señores Está la 1-1 Tiene 1-1 En el equipo de Alterigo 4-8 12 casas arriba Todos sobreviven Buena ulti Parte de Yudil No alcanzó a morir Y Vitex Esta se le voy Debería seguir Debería seguir Limpiando Para mi gusto Decide volver Se le acabó La energía Le tiene miedo A Paquito A ver Viene el Lord Por el día media No hay nadie Del equipo No hay nadie Del equipo De Oni Viejo Lo dejaron a Lord Solo Ahí viene Shanks Medio Lord Lo bajaron a todo el Lord Mete presión Vaz por abajo Ahí está Dándole a la torre Cuidado Nino Qué complicado Que tal Le alcanzó El desplazo Aguantó Viene Skyri Metiendo presión Retrocede Vaz Vienen los niños Va por Fanny Va por Cerigoro Ope Torre Ahí De parte de Kyri Solo queda Un inhibidor Para el equipo De Alterego Muy sobrepasado Alterego Te digo Ah Viene Oni Va a romper la torre Un Alterego Metido atrás No hace nada No pelea Desconocido Alterego De lo que vimos Ayer con Evo De Gis 8-4 La partida Súper defensiva De Alterego 13 Ks abajo Sin inhibidores Oni Debería Ya 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 No más Ganar este encuentro Porque cuidado Con el late No CW Ahí está Cangrijito de oro Viene Sanz Dominio Del equipo De Oni Muy 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 mala Presentación De Alterego En esta primera partida 13 Ks Viene Kyri Ahí están Las chiquillas Ahí están Viendo la cámara Como las filma Va Kyri Creo que la he visto En el En el YouTube Azul Eso No Viene Kyri Cuidado Viene el Oni Ahí está Retrocediendo Ahí está Kyri Va Si W Viene la Lunox Por arriba Va Este señor Es Valoisky De Geek Han venido a Expectar Están expectando Los chicos De Ah mira Son los filipinos Ahí está Marky Está Valoisky Los chicos Filipinos Se juntan Como comunidad Y el otro Debe ser el analista De RDQ Que les digo Porque ahí Las filmó Las cámaras Están juntando Los filipinos Recuerden que Marky Y Valoisky Jugaron En el mismo equipo Junto con Kyri También Viene Va Alterego Los chicos De Filipinas Que se vinieron A jugar Aquí Para Indonesia Viene Cuidado Con Kyri Hay posibilidades De que un equipo Crecifique al mundial Los de este Filipinos Jugando para Indonesia No creo Que Gui Lo logre Menos Byletron El único Que tendría Algo de chance Es este Onik De Indonesia Con Kyri Pero la verdad No creo Yo creo Que el único Que va a llegar Es el El analista Que está En el RDQ Que viene De Filipinas Ese va a llegar Pero como analista Porque otro No veo No veo Posibilidades A este Onik Yo creo Que va a ir A este mundial Va a ir Evos Legends Aura Evos Legends O Aura Y RRQ No tengo dudas Va a ir Aura Fire Evos Legends Aura Fire O Evos Legends Y RRQ Ahí está Sanz Cuidado No me vaya A quedar El RQ Viejo Cuatro mundiales Hemos asustado Retroces Sanz Cuidado con Kyri Vale O Morph Cuidado con Sanz Viene Spike Ese si que sería Golpe Lapidario Viene Kyri Cuidado con Le Morph Y se viene con todo Mete la UTI Y me va a defender A ver Viene Seriboy Se está metiendo Girando por todos lados Con los gachos Victoria de Onik Ahí nomás Sencillita De manual Esperemos el Lord Ya los tenemos abiertos Con inhibidores Esperamos Lord Hacemos Lord Y nos entramos Tranquilo Sencillo Ahí están las niñas de Onik Ahí están las niñas de Onik Lo bonito que tiene Onik ¿No? Las niñas de Onik Ahí está Victoria 1-0 Para la fanaticada Alterego desaparecido Alterego desaparecido A ver si hay putazos hoy día Porque alterego No apareció en el circuito Alterego no apareció en el circuito Usamos la magia de la televisión Para ir al segundo encuentro Otra vez Ahora Fanny en manos de Onik Uhuhu Fanny en manos de Onik Está Kyri Está Kyivoy ¿La usará Kyri? ¿A Fanny? ¿O Sans irá con Fanny? ¿Kairi será Men Fanny? No lo sé Vamos a verlo en breve Está Julián Está Paquito Está Ruby también Y viene Nino con ese Cloud Últimos dos picks para el Onik Ahí está Sans Kyri irá con Fanny Ahí está Masha Y un Nathan Nathan línea de oro Tenemos Romer Natalia Una Una Lilia En línea media Y experiencia para Masha Mucho daño Poco aguante En las líneas De oro Y línea media La línea de experiencia Va a ser el equilibrio Con esa Masha Pero va a tener que estar Siempre ahí aguantando Los putazos Ahí está Alterego saliendo Con Julián Paquito Rubí Muchísimo CC Y ahí hay tres héroes De alto CC Hay un Cloud Para rematar Y Pai Que tiene que sacar El mago Para Judy A menos que lleven Julián Meade Que ya lo han hecho ¿No? Podría sacar un jungla No Va Urano Entonces Es Paquito Jungla ¿No? Supongo Judy va a ir Con Julián Meade Urano Y Rubí De Romer Y Paquito Jungla Para el equipo Alterego Alterego Que quiere ir Por la victoria Cool CC Si tiene un héroe De alto aguante Como Julián ¿Qué fue? ¿La foto de quién Está mostrando? ¿Se murió ese pacho O qué? Está mostrando La foto de alguien De Onyx ¿No? ¿De Kyrie? Creo que es la foto De Kyrie ¿No? Que está jugando Ahí para El jungla De Onyx No sé Estaba mostrando La foto de alguien De Medio Pumbas Me salieron los cuates Kyrie farmea Muy rápido Dice El umpa loompa El umpa loompa Está ahí con Valoisky En Filipinas Baneaban Fanny A Kyrie Si la debe usar Dice Ah ¿En serio? No, no sé No, no veo La liga filipina Veamos Está Kyrie ahí Con Fanny Vamos a ver Cómo juega Las Fanny Que han debutado Las mejores Dos Fanny Del torneo Siempre van a ser Fersik y Albert No hemos visto Ay Kabuki Hermano Kabuki Celiboy La usa Pero Kabuki Albert Y Fersik Las La dominan Eh Celiboy La usa Fanny Kyrie Vamos a ver Si la usa O la domina Ahí está Sanz Viene Leo Morphy Ahí está el equipo Altereo Que necesita ganar Ahora Viene Yudil Por la Por la configuración Del equipo Tanto CC Y el equipo No tiene CC El equipo De Onyx El mayor CC Es Nathan Debería poder hacer algo Altereo En esta partida Debería poder hacer algo Viene Cloud Porque mete el CC Y ahí está Cloud Entonces El focus de Onyx Tiene que ser A Cloud El focus de Onyx Tiene que ser A Nino Que ese tipo Hacer el daño Pero aquí voy Cuidado con Leo Morphy Retrocede Y viene Sanz En el early Va a ser Paquito Obviamente Ahí está con su Blue Nada por ahora De Fanny No la veo Entrar Está yendo por el Red Fanny Se robó el Red Creo que Fanny Retrocede Pai Cuidado con Bats No viene Viene Urano Va Lo termina matando A Pai Viejo Lo termina matando A Pai Ahí el Onyx Apareció bien Natalia Buen daño Que tiene Aprovecha su early Termina matando A Urano Yuri Limpiando la línea Va Ruby Por la línea superior Va ese Nathan Con manos del CW Vale Cayó Paquito Ya está muerto Ya está muerto No hay como salga Se termina muriendo Viene Celiboy Va Celiboy Aguanta Va Leo Morphy Está fallando Unos cuantos ganchos Ahí la Fanny No sé No sé No sé Le daremos beneficio De la duda Pero ahí vimos Fallaron unos cuantos ganchos Entonces Lilia Va aquí Voy Cuidado Viene Leo Morphy También está Julián Abajo está el Urano Contra la malla 1 a 1 200 100 de oro Y ahora 8 de oro Ahora 14 de oro En favor de Onyx Está igualada Al encuentro Alta Sanz Lilia Otra vez Las tortugas Respuestas a hacer Estos equipos Muy lento Lo plantea El equipo alter ego Y Onyx Si no logra Romper ese Juego de alter ego Se deja estar Viene Judy Complicado Sanz Vete la ulti Viene Leo Morphy La Fanny que está En su blow Se acaba de llevar Lilia a Rubí Perfecto trabajo Con Natalia La revientan viejo La llenan de bombas Buen trabajo De Sanz Ahí Buena kill Ahí de Rubí 2 a 1 500 de oro Pero no hacen la tortuga Viene Bats Ahí está Onyx Va con esa malla 2 a 1 1 a 0 En el global Onyx va ganando Viene Kyrie Cuidado que van por Seriboy Complicado Seriboy Ya está Buena de Kyrie Ahí entró Junto con Kiboy Termina matando Nuestro ser Kyrie Va a volver a base Va y viene Va y viene Cuidado Están agarrando Estuneados Sanz Ahora con su Lilia Sale con todos Sanz Sanz Sigue metiendo daño Retrocede Viene si W Va Kyrie Si quiere meterlo Agarró Agarró Leo Morte Hermano Va Kyrie Cambio de dirección Va por la tortuga Ahí está la malla De Bats Va por la tortuga Viene Kyrie Está Pai También A ver si viene Viene Seriboy Seriboy No llegó a tiempo Tortuguita Con el equipo De alter ego Perdón De Onyx Entra abajo Ahí llevándose Y vuelve a base Fanny Para recuperar energía Viene Kyrie Está Pai Seliboy y Kyrie Ahí en imágenes Kyrie El único jugador Que tiene barbijo Creo que Esa ha debido ser La foto que mostraron Los chicos Ahí está Baloisky Y el Umpa Lupa Entonces Seliboy 3 a 1 8-60 3 a 1 4 minutos Cuidado con Seliboy Lo quiere agarrar Aquí Voy Lo revienta Gassans Viejo Que está con Esprit No puede salir De eso Lo agarraron Le metieron CC Y no hay como Salga Leo Murphy Gastando el flicker Venía Kyrie Con todo Haciéndole cariñito Tiene que gastar Su parpadeo Arriba Está Klau 3 a 2 Alterego Obligado a ganar Si quiere seguir Con vida En este versus Pero lo veo Bien flojo Al alterego Flojo 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 Está planteando Una alineación Defensiva Haciendo que Alterego Jugaba agresivo Hasta ayer Jugó agresivo Hoy estamos Viendo un Alterego Defensivo Igual hay que Rescatar Que Que los equipos Todavía están En pruebas Están en la Cuarta semana Todavía hay tiempo Para hacer Alguna prueba Quizás Alterego Está probando Hacer el Catenacho A ver si le sale Viene Sanz Back por Yudi Lo están agarrando Tiene que parpadear Venía Celiboy Le quiere meter El puñetazo A Kairi Leomofi Llegó aquí Están buscando A Natalia Viene Leo Va por arriba El Klau El Nathan Metiendo presión También Le van a caer A Nathan A ver si llegan Viene Nino Está la Rubí Sanz Ya le mostró El camino Viene Kiboy También Buscando rivales Kiboy Ahí está Sanz Va Leomofi Lo pillaron A Kiboy Le cancelan La invisibilidad Ahí viene Sanz Cuidado Cidabrio Cariñito Va por Leomofi Se mete Kairi 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 Se lo lleva Nathan Al final Va Kairi Volando por los aires Retrocede Nino Metió la ulti Con su Klau Tiene que salir Pero mira la Fari Mira la Fari Lo que le llegó Un bizcochito Le llegó a Kairi Hermano Justo donde estaba Backeando Kairi Le llegó un chocolatito Un bizcochito Un dulcecito Un postre Hermano Le llegó ahí El Klau De Nino Justo le quedó Al lado de la Fari Y simplemente Metió la ulti Fari Suerte que tenía También la energía Suficiente Para meter una ulti Y se murió Klau 5-2 Un K Arriba El equipo De Oniki Esport Dos kills Para Fari Pero no han sido Unas kills Que digas Oh Que buena Fari Hasta ahora No hemos visto Está jugando bien Juegan regular Así como Se libo Y la usa Fari Pero hay otros jugadores Que la dominan ¿No? Viene Sanz Cuidado con Leo Morphy Viene Kiboy Retrocediendo Cuidado con Kairi Está por el Blue Kairi Va Urano En defensa de Kairi Está usando Fani Cuando está Con un nerf De energía Hace rato ¿No? Viene Kiboy Va CW Le está dando la tortuga Ya está por la mitad Viene Yudil Apareciendo Se reinició la tortuga ¿En serio? Ahí está Cuidado con Kiboy Cariñito Para Cervo Se está metiendo Ahí la Fani Va Kairi Va Le quiere caer a Yudin Va Paquito Le agarraron a Kairi Sale Kairi Logra salir Viene Bats Cariñito Para Sely Logra salir Sely Bats vino Se llevaron a Nathan Buena de Pai Iba por Kiboy A ver Pai A ver Pai Llegó Julián Viejo Llegó Yudin Y ahora viene la Fani Fallando ganchos Ahora se mete Y va la Fani Va por Pai Lo puede matarlo Terminó matando Fallado el gancho Pero tiene también Su talentito Procede Bats Rompe el torre Alter ego Lo veo Que hace algo bien Pero con jugadas individuales Rompe la torre Nino Viene la Fani Trata de arremontarlo A Nino No puede hacerlo Procede con ese Dexter Yudin Masha Va a meter presión arriba Ya Nino rompió La línea superior Pero Masha Va a hacer lo propio Y ya rompieron Me Esa tortuga En 10 segundos Se vuelve Lord La Kairi Volviendo a base Cuidado con Bats Rompe una torre Más el equipo De Onik Dominando ahora El terreno Unka Arriba Onik Van por la tortuga No quieren que se haga Lord La tortuga Tortuguita para Paquito No dejaron que se vuelva Lord La hace El equipo de alter ego Tamasha con Turano Cuidado Viento de la naturaleza Para Nino A ver esa Fani No hay buenas TFs No es un juego agresivo Es un juego muy lento Bien equivocado Cuidado con Nino Entonces Nino Ahí viene la Fani Cuidado La Fani va Quiero unas cuerdas Mata a alguien O no lo mata Y vuelve a base No es un juego intenso Muchachos Entonces si Habló alter ego Está planteando Una alineación O una estrategia Quizás está Tomándose esto Como examen De probar Su defensa Está tratando De hacer un catenacho Al Terego No lo veo agresivo Como las 22 partidas Entonces Ahí se está haciendo El objetivo Entonces Cuidado con Kairi Puede entrar La Yudil Está pegado al muro Pero Tiene muchos escapes Ese Julián Entonces El Urano Viene Kairi Lo quiere agarrar Ahí Kairi Viene Kairi Lo hace girar Sigue Kairi Me mete en la ulti Sigue Kairi 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 Sigue ahí Tranquilo Va Kairi Volviendo a base Se lo llevaron a Nathan Lo agarró Paquito Terminan rompiéndolo Ahí junto con Rubi Cristal Sagrado La cámara Se quedó con Fani A ver si hace algo espectacular Se muere Natalia Viene la Fani Va por Yudil Lo redentiza De Avorfi Se termina llevando a Yudil Vuelve Mega kill ahí Para parte de la Fani Entonces Selly Boy Viene Pai Rope la torre media Van por Bats Se alcanza Se queda con dos vías La Masha Viene el Urano Van a robarse el Loo A ver la Fani Va a tener que mantener presión Lo hace Abajo manda una horda de niños Están los niños rompiendo La línea inferior Está Pai Viene Bats Cuidado con Kairi Va a ser igual Los niños Que están pusheando La línea inferior Va a llegar Rubín No sé Va por el bludo Dejan nomás a la torre Pelear con ese niño Esa ballesta Logran vencer Los niños rojos Ahí está Nino Cuidado 8 a 7 29 a 29 Un K Arriba El equipo alter ego Cuidado con Yudil Ahí está la Natalia Viejo Entonces Leo Mofi Qué lento El equipo alter ego Hermano De verdad Como para espectáculo No es muy atractivo Pero tiene que probar Porque ya estamos en la cuarta semana Y a partir de la quinta Sexta Es donde más serios están O sea No es donde más serios están Sino que los equipos juegan Como van a jugar Como van a terminar el torneo Ahí está Viene Seliboy Cuidado Va por el Lord Viene Yudil Valeo Mofi 8 a 7 31 a 31 Empiezan a acariciarlo al Lord Con tranquilidad Viene Kiboy Ahí está Leo Mofi Viene Lilia También Retrocede Viene Urano Va por la marcha Va Seriboy Modo ultra defensivo De parte del Terego Le van a dar a Seriboy Ahí está la hinchada El público también está lento ¿No? Porque así está el juego Va Le está matando a Lilia Viejo Buen trabajo de parte del Terego Pero claro Está tocado Deberían iniciar el Lord No lo hacen Claro está con nada de vida Viene Neytan por abajo Junto con Natalia El Paseliboy Se revuelve El Blue No alcanzó a llegar Kyrie Sin gruesa Fanny Van a ver A meterle punitazo a la marcha No lo quiere matar Roopito Resiliboy Con 2 CW 8 a 8 La diferencia baja A 700 CW Natalia soñándolo Turano Turano contra Maya Arriba Empiezan a acariciar el Lord Se viene al Terego A ver si lo termina Junca arriba Al Terego Cuidado con Seriboy Viene Leomor Que también Aquí voy Lilia arriba Maya Poco a poco Lento el juego Fanny desapareció Del circuito de juego Va 4-0-2 Pero ya no está en el juego Vamos a ver Viene la Fanny Está apareciendo Se congeló Julián Tiene que salir de ahí Van por el Lord Viene Seriboy Lo aguanta Viene Leomorfi Puñetazo No lo reiniciaron El Lord viejo No lo aguantó Rubí Pero entonces Ahí está el Lord De nuevo Dándole con todo El Lord Para el equipo De Alterego Tranquilo El Lord Viene Urano Van por el Nathan Cuidado que viene volando La Fanny Entonces Urano Ahí está la Fanny Que no tiene Blue En esta partida Cuidado con Kyrie Quiso hacer una jugadita Y vuelve Kyrie A la base A ganar energía Lo agarraron Nivel 2 Nivel 1 Una barrita Nada más de vida Le queda Masha que tiene capital Spring Viene la Fanny volando Fueron por el Cloud Se muere Nathan Y ahora se viene Py Y el Lord Que todavía no ha salido Alterego Le van a estar presión Viene el Lord Por ahí en superior Van a limpiar Mid A ver Vamos a ver que pasa Murió Cloud Uh Si murió Cloud No lo vi Seguramente murió Por la retribución De Fanny Porque ahí no la utilizó Mira Vean el cooldown De su Retreat Se ha debido Quemar ese Cloud Se ha debido Quemar en vida Ese Cloud Este es el E-Boy Sanz Viene Cuidado con Kyrie José Leo Morphy 9 a 9 9 a 9 Onyx Versus el equipo De Alterego Bli 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 J.B. Un Quantum Auspiciando este torneo Cuidado con Yudi Va aquí Venía el Terego Ahora si se viene Kyrie Le metió la ulti a Yudi Logra salir Viejo Sigue vivo Yudi Lo persiguieron Natalia Se murió arriba Va Pai Limpiaron el Lord No avanza El equipo de Onyx Como se salvó Yudi Viejo Le metió Kyrie No se que milagro Hizo ahí Yudi Pero logró salvarse Viene Pai Cuidadito Se trajeron Una Masha Dos vidas No hay daño Cerca Sigue con dos vidas Viene la Masha Un poquito También está Lilian 9 a 10 Tres casas Arriba El equipo de Alterego En 14 minutos Es un equipo Que le gusta El Leite Por lo menos En esta semana Ahí está Celiboy Va Kyrie Volando por los aires Pero no pasa nada De parte de Kyrie Ahí está Yudi 0-0-4 Para Masha A ver Quien no ha muerto Lo encuentro Masha Y Fanny No han muerto En la partida Y después Todos han muerto Ahí está Celiboy Un Lord Que va a salir En 50 segundos Ya hemos visto La manera Que lo finalizó Onyx Lo mismo Va a buscar Hacer alter ego Hacer ese Lord Así que va a esperar 45 segundos Viene la Masha Cuidado Se están metiendo Por Bats Cariñito Dos vidas Que tiene la Masha Viene la Fanny Estamos viendo En todo lado Se junta el equipo A Leo Morty Está complicado Se llevaron a Rubí Viejo Se van a llevar a Nino A ver Viene Heiss Nino que logra salir Hermano Se llevaron a Nathan Buena de Paquito Ahí Se llevan también A Sanz Buena de Paquito Viejo Porque se le venía A la noche 20 para que salga Al lado Viene la Fanny Volando por los aires Retrocede Fanny Se burla Pai Tiene que salir De ahí Muestra sticker Sale Pai 11-12 Unca arriba El equipo de Onyx Ciro desesperante Para Celiboy Que va 5-1-4 De buen trabajo Celiboy En esta partida Inmortalidad Para Leo Morty Ya sale el Lord Ahí está Rugiendo el Lordcito Veamos Quien se lo lleva Está Lurano Cuidado con Nino También cariñito A ver Celiboy Viene Bats Aquí voy Viene Nino Está Se mete la Masha Va por Nino Ulti La llevaron a Se lo llevaron Viejo Te digo Lo reventaron Aquí voy Pero viene Fanny Y le mete ulti A Zidaw A Nino Y desaparece Nino Ya no tiene viento La naturaleza Está Celiboy Haciendo cariñito Cuidado con Nino La Fanny va a entrar De cualquier momento Tiembra 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 Viene Bats Va a Lurano Le sacan toda la vida Lo revientan a Bats Lo revientan a Bats Entre todos Mientras tanto Sans y Nathan Tratando de defender Línea media Se quedan ahí A ver la Fanny Va a intentar No va a limpiar líneas Fanny Limpiar líneas laterales Es importantísimo Ahora ya que el Lord Sale por la línea De top Por arriba Va a salir top Si no me engañan La vista Ahí está Cae de limpiar Líneas Va a Lurano Va a tener exactamente Sale por arriba El Lord No me engaña La vista Porque la torre Izquierda El inhibidor izquierdo Estaba más tocado Ahí la ulti De Nino Pero el Lofani No estaba viva Repetición Instantánea De la jugada Viene avanzando El loco De izquierda Aguantando ahí El pequeño Cloud Se junta El equipo De Alter Ego Se junta también El equipo De Onik A defender Onik Viene el Lord Por arriba A ver Alter Ego Ya le hizo El Onik De manual Utilizarán Un Lord Más A ver Vamos a ver Viene Lo está agarrando A Sanz Tiene tres vidas Ya le sacaron Toda la vida Al Lord No puede abrir Inhibidor Se complica El equipo De Alter Ego Se divó Estuneado Logra salir Se divó Rompe La línea media Rompe la línea superior El equipo De Alter Ego Están metidos En el nexo enemigo Va Kairi Se muere Kairi Viejo A base Y caso Lo agarró Julián Se lo tenía Llevando Yudi Se murió Kairi No más 4-1-3 Y ahora El dominador Ha sido Alter Ego Y un Onik Muy sobrepasado Viene Yudi Los agarró Los dos Va Sanz Se muere Sanz Entró Cloud Con todo Se llevan A Nathan Se llevan A Sanz Victoria Del equipo De Alter Ego Y se pone 1-1-1 Una alineación Defensiva Mirá Mirá quién está ahí Mirá quién está ahí Muchachos Mirá quién está ahí Muchachos Mirá quién está ahí Muchachos Ojo Reconocieron al señor Que está sentado En la banca Alter Ego A ver dónde están Los fanáticos De Alter Ego Reconocieron al señor Que está sentado En la banca Alter Ego Ojo con la semana 5 Ojo con la semana 5 Y este Alter Ego ¿Saben quién está ahí Sentado en la banca Alter Ego? Ojito con la semana 5 Y aparece el señor En la alineación Ojito con Aquella alineación Que le llevó A lo más alto Alter Ego Pero se encontró Con un De la mejor La mejor versión De Rerecuno Ojito con el señor Que está sentado A ver Nadie Nadie lo conoce A ver Están los hinchas Clau murió Con el Lord Le dio 1 Dice El Clau le dio Un básicaso No sé Pero se salvó De poco ¿No? Mirá Mirá ese señor ¿Quién es? Mirá ese señor Ahí que está Con el membrete De Alter Ego No sabemos Si está de asistente Pero debería estar Jugando ese hombre No puede estar Ahí ese hombre En la banca Hermano Nadie lo conoce ¿No? Nadie lo conoce Hinchas de Alter Ego De papel ¿No? Los hinchas de Alter Ego De papel Están viendo Esta transmisión Vamos a ver El último encuentro Se viene Alter Ego Se viene Unic Usamos la magia De la televisión Para irnos A lo que son Los pixivans Del tercer encuentro Otra vez aparece Fani Esta vez en manos De Alter Ego Va a insistir Hay un jugador Ahí Estrella de Alter Ego Que está sentado En la banca ¿Qué tal? Buen día Dice Joel ¿Qué pasa Joel? Hermano ¿Cómo estás? Mi casita Es Dice LOL Saludos Cobra Nadie Ningún Hinchas de Alter Ego Se ha dado cuenta Quien está ahí sentado Bueno yo les voy a decir El señor Que estaba ahí Saludando Que se levantó Que estaba Con el membrete Es nada más Y nada menos Que Ahmad Ahmad Ibn Fahalat Ahmad El pájaro Se está llevando A todos Ahmad Insuyuyon Venoso El señor Ahmad Que le dio Covid En el mundial No pudo ir Ahmad Ibn Fahalat Está sentado ahí En la banca De Alter Ego Uno a uno Mira la semana cinco Si aparece Ahmad Jugando Mira la semana cinco Si Ahmad Aparece jugando Ahmad Ibn Fahalat Está ahí Ahmad Ibn Fahalat Está en la banca De De Alter Ego Uno a uno Onyx Versus Alter Ego Está la Fanny Es Esmeralda Está Wanwan Tenemos a Paquito Tenemos a Valentina Tenemos a Franco También Vamos a ver Con que continúa Ahí está Onyx Con el Con el Baneo Esas son las Alienaciones Que le van a dar La victoria a uno Hasta que no termine Con la novia Siguen en las nubes Me lo tenía Muy distraído Ahí está Ahmad Ibn Fahalat En la banca Déjenme revisar Aquí unos datos Estos que tengo Por aquí Para ver Si va a jugar Y que se emocionen ¿Ah? Ya Pa 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 ¿Ah? ¿Qué pasó? Me lo tenía Hablame ¿Qué puso? ¿Un sticker? ¿Qué era eso? Eh Espérame que estoy revisando Aquí Estoy revisando Mis datitos Que tengo aquí Del Mobile Legends ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No me vengas A hinchar las bolas Ok Este es Perfecto Déjenme ver La temporada 10 ¿Dónde está el equipo De Alter Ego? Alter Ego Alter Ego Torneos Aparece El robo Serio de Kup Vigertan ¿Dónde está mi Alter Ego? Mi Alter Ego ¿Dónde está Alter Ego? Estoy revisando Los datos Espérenme Quiero corroborar Porque me quedé Ya con la duda Me quedé Con la duda Resultados recientes ISF La Superliga La Liga de Brasil Televisión Indonesia Ahí está Alter Ego Esa es la MDL Espérame un segundo Algo pasa En el encuentro Ahí está Invernicia Temporada 10 Vamos a ver A revisar al equipo De Alter Ego Aquí está Alter Ego Alter Ego Está alineando ¿Dónde está su alineación? El roster Está Paisel Yboy Kids Kids Que no ha jugado todavía Yudil Nino Ahmad Ahmad Ibn Fahalat Ahmad Ibn Fahalat Está en la alineación Se incorporó A la línea de oro Ahmad Ibn Fahalat En realidad se llama Ahmad Ahmad But Ahmad Ibn Fahalat Está en la alineación Como goal laner Como línea de oro Como en sus tiempos de gloria Ahmad Está En la alineación O sea Está para jugar Ojito Y tiene dos romers Hay un Depp Koch Y Leo Morphy Ahmad Está en la alineación Vuelve En cualquier momento Lo vemos Ahmad En cualquier momento Lo vemos Ahmad Muchachos En cualquier momento Lo vemos Ahmad Porque está activo Y está alineado Línea de oro El señor Ahmad Ojito Con la semana 5 Se viene el versus Ahí está Baloy Que está el umpalupa Vamos a ver Qué pasa Están los chicos filipinas Apoyando al otro filipino Decaire Se viene alter ego Se viene Quería Quería averiguar el dato Ya no más Ahmad Ibn Fahalat Está en la alineación De alter ego O sea Que puede jugar En cualquier Momento Lo podemos ver Vamos a ver Qué pasa Ahí está el hombre Se viene Onyx Se viene alter ego Por la definición Casita Qué pasó Ahmad Puede ser Ahmad Dejaro Dice Ahmad Dejaro Ahmad Está en el roster De alter ego Así que puede debutar En cualquier momento Ahmad En cualquier momento Debuta Ahmad Ojito Yo les digo A la semana 5 Estén atentos Los hinchas de alter ego A la semana 5 Viene ser y voy Con ese Fanny Va Kairi Con un Balmond Para asegurar objetivos El mejor héroe En este momento ¿No? Dejude 1 a 1 Alter ego Onyx 3 por 0 0 36 segundos Vamos a ver Qué pasa Ojo con Ahmad Yo digo lo mismo Ojo que vuelva Ahmad Pero tendría que volver En gloria ¿No? Dejude Ahí está el Onyx 0 0 Es como el Shin De alter ego ¿No? Salvando distancias Es como el Shin De alter ego Como si Jezno Limits Viniera a Evo Ojo ahorita ¿No? Salvando distancias Muchachos Ahí está Ayuda Cuidado Con alter ego Reto 6 del penal David El Seriboy Cuidado con Kiboy Va Los dos agarran a Yuri Reto 6 del Sanz Va limpiando Cuidado con Kairi Leo Marti con ese show No pasa nada Empiezan a limpiar las líneas Está Klau Poqueado ahí Por la One Un buen trabajo de One One En azul está el equipo El Trego En rojo el equipo Leone Cuidado con Ion Lo quiere agarrar Hoy día vamos a estar A las 19 y 30 horas Con la final De Imperio Bolivia Esports Hoy acaba el torneo El primer torneo La primera versión Tenemos tres equipos En competencia Está The Generation Esperando en la final Y se viene Rise of Demons Que se va a enfrentar Al equipo De Billion Core Por el tercer puesto Y quien va a acompañar A The Generation En la gran final Hoy tenemos dos partidas Un V3 Y el V5 De la gran final Hoy termina La primera edición Del Imperio Bolivia Esports Y aquí Estamos viendo El 1 a 1 Entre Ony Y Alter Ego Cualquier cosa puede pasar Botas duras Para Leo Murphy Botas duras Para Kiboy Está CW Y ya la próxima Semana El próximo sábado Arranca lo que es La Superliga ¿No? Viene Cidabrio Cuidado con Celi Voy El gancho de Kiboy Pasó pero cerquita Pasó cerquita Ese gancho Cuidado con Kairi Va retrocediendo Viene Pai No pasa nada Con Pai Viene Kairi Ahí está Kairi Va Pai Sands le estaba haciendo cariñito, ahí está 1 a 1 por ahora ese Nino está ese Nino, supuesto está a punto de ser tomado por Ahmad, ¿no? No tiene sentido que traigas Ahmad a tu roster para esta temporada y que no juegue no tiene sentido ¿qué? Ojo con la semana 5, gente viene Kiboy, está Leo Malfi, cuidado con Kiboy viene Bats, está Celiboy, está Pai también, Bats se está metiendo viene Celiboy, cuidado con Leo Malfi va retrocediendo, viene Judi, va Leo Malfi retroceden ahí los muchachos y se incorporó el 10 de agosto al roster, ojo viene Celiboy, seguro vieron problemas en alter ego y ya lo llamaron y debe estar recién practicando con el equipo, por eso todavía no ha entrado viene Kairi, ojo que Nino está peligrando su puesto de titular en este equipo de alter ego retroceden Kairi Bats y W se está jugando la titularidad Nino así que mejor es que haga un buen trabajo en esta partida que lo gane alter ego que Nino salga el VP porque yo no creo que la semana 5 no veamos a Ahmad yo no creo yo creo que la semana 5 Ahmad aparece en la titularidad del equipo alter ego como ha entrado recién hay que practicar con el equipo son squads profesionales no es nomás llegar y ser titular así como lo intentó como los errores son errores que cometen equipos amateurs lo cometió De Generation incorporando a Moon y a Panderson para ir a lo que fue la Latam recuerdan la Latam que fue presencial de Perú De Generation se reforzó trajo a Moon pero son muy buenos jugadores pero no son sus jugadores ¿me entiendes? yo sé sé de fuente pero así fuente muy fidedigna y casi directa que se pelearon se pelearon los dos jugadores que trajeron arruinaron al equipo de De Generation en aquella Latam viene Sanz cuidado se está molando Fanny lo terminan matando ahí está Leo Murphy viene Bats se la llevan a Lunox así que si vas a hacer eso tienes que practicar lo hace el equipo profesional siempre lo trajeron a Ahmad se toma su tiempo para hacerlo debutar ¿no? viene Sidaoblio va Ony cuidado con Kyrie va por Nino lo quieren agarrar va a Seriboy sacó Ulti agarraron a Kyrie y se termina muriendo a Kyrie buen trabajo ahí de Nino va a Seriboy viene Kiboy cuidado con esa Fanny quiere hacer algo pero no puede Seriboy está complicado con Fanny hermano no hemos visto grandes Fannys usan a Fanny pero no la dominan ¿no? Ony sacó a Fanny perdieron Alter Ego sacó a Fanny perdió su primera partida y ahora Alter Ego saca a Fanny perderá pero también hay otra cosa que los talentos en la anterior partida votaron dos por el equipo de Rebelion uno por Evo y ganó Evo 2 a 0 y aquí votaron dos por Ony uno por Alter Ego ganará Alter Ego hay cositas ¿no? simplemente son son detalles nomás para ponerle color yo no creo mucho en ese tipo de cosas aunque sí tengo mis cábalas tengo mis cábalas como para que yo siempre que voy al estadio Bolivia gana siempre que voy al estadio Bolivia gana así que cuando Bolívar tiene que jugar algo importante tengo que ir al estadio viene Ony cuidado con Calle va CW viene Sanz retocé la tortuguita cuidado con 3-2 1-1 viene CW me venía desde Chile a ver pero no o sea no podía ver toda la partida de Bolivia pero a las de Bolivia si me venía viene cuidado con Leo Murphy va retocé va lo termina matando a Chow viene Kivoy lo van a reventar Pais sale con vida se le voy complicado viene Nino lo necesita Nino necesita ahorita más que nunca ganarse la titularidad afianzarse en línea de oro porque está un señor Ahmad y ya está en la banca generalmente cuando no van a jugar no vienen los jugadores ¿no? no vienen los suplentes a la banca si Ahmad está ahí es porque en algún momento lo van a tomar en cuenta en cualquier momento lo pueden alinear Ahmad y por eso está ahí seguro el call le dice te voy a utilizar hermano así que veníte veníte nomás viene Bats está complicado se mete Cediboy también va viene Chow Leo Murphy sacó ulti Wanwan lo termina matando viene Kyrie Vanino no alcanzó su ulti no duró mucho cuidado con Leo Murphy se muere les cuesta todo ese esfuerzo para matar a Balbon diría Kyrie todo eso por una gota de sangre todo eso para matar a Balbon y lo termina matando a Bats ahí está coraza antigua tremendo Kyrie aguantando ahí con su Balbon viene Yuri cuidado con Cidabrio viene Kyboy a ver unos ganchos 5 a 3 un K está muy sangrienta este tercer versus el que gana se va se va con la derrota y alter ego para alter ego es importantísimo ganar como para Oni que todos están con 4 victorias o sea uno de estos va a subir a 5 y RRQ creo que va sin jugar va a subir a cuarto lugar porque el que pierda aquí va a bajar ya que están igualados con el RRQ entonces el que pierda aquí va a bajar viene Chow cuidadito va Leomorfi va cuidado con Kyrie viene Kyrie Retosere viene al Balbon se lo están llevando a Franco Viro Celiboy Celiboy complicado no tiene energía se muere Celiboy lo agarró Wanwan sacó la ulti ahí la Valentina modo Wanwan la veíamos a Valentina modo Wanwan cuidado que Retosere viene Bats ahí está metiendo la inmunidad de parte de Lunox van por Bats sigue Pai le va meneando va Kyrie que está en el Lord Kyrie que empieza a girar Kyrie que sale Spy que molesta viene Klau por la línea media ahí está Nino limpiando viene Bats trataron de ser Lord ella por Pats ahí está CW lo va a hacer el Lord nomás está el Klau viene Kyrie también viene Kivoy cuidado Lores este es Lord este es Lord es para Onik tiene dueño Balbon machetazo y Lord listo Lord para el equipo de Onik Kyrie lo hace 7 a 4 2 casas arriba el equipo de Onik pelea más el equipo de Alter Ego pero le está le está doliendo y Nino con razón lo veo nervioso esa niña está sufriendo es hincha de Onik ahí están los chicos también hay jóvenes apoyando a sus equipos viene Leo Murphy lo veo muy callado si no hay muchas emociones yo estaría emocionado ahí viendo pero latinos va a ser importante cuando abran los estadios cuando esté la MPL de Perú espero que no sea como el presencial que han hecho en Perú de la lata es un desastre ni público había hermano de verdad es un fracaso errores técnicos todo gran nivel de todos los equipos pero muchos errores técnicos ahí va cuidado con Pai y nunca tuvo errores técnicos Brasil increíble viene Kiboy viene Bats ya están acostumbrados al profesionalismo los brasileros a jugar con todo ese sistemita con los iPhones claro los bolivianos los peruanos ahí con sus Alcatel con sus Galaxys con sus J7s nunca tocaron iPhone viene cuidado suprimido va a ser y voy lo revienta a ser y voy viejo viene Bats lo está ganando Onix mucha presión de parte de Onix muy agresivo retrocede el Onix quiere abrir inhibidor hay un LOR abajo a ver qué pasa viene Shams que está con modo modo 1-1 modo 1-1 retrocede a ver la modo 1-1 modo 1-1 mete la ulti modo 1-1 Valentina retrocede no logran abrir inhibidor mete presión a ver Leomorfic está complicado 2-1 4-9 dominio del equipo de Onix 5K arriba ahora Onix metiendo presión incesante viejo ahora si el Onix está súper agresivo retrocede cuidado mete la inmunidad la Lunox va a caer y lo quiere reventar retrocede torre destruida y si pierde alter ego esta partida yo creo que si Ahmad lo vemos en la quinta lo vemos Ahmad en la quinta semana o sea algo me dice lo vi Ahmad no puede estar sentado Ahmad no puede ahí está si ya lo trajeron es por algo 9-4 5K arriba el Onix ahí está Celiboy está Kyrie volverán los 5 fantásticos Leo Morphy Judy Celiboy Pay y Ahmad volverán los 5 será a ver que pasa en la semana 5 es emocionante ver eso vamos a ver que pasa 9-4 5K arriba el equipo de Onix está Franco esperando en el Blue no le van a dejar ni por si acaso el Blue ni se va a acercar tampoco Fanny no está loca no está estúpida reto C Vaz viene CW van a meter presión por abajo la Wanwan no pasa nada alcanzaron a limpiar un poquito dejaron una ballesta esos Minions no llegan va para ir rapidito perdón Vaz es el Paquito va a frenar esos Minions que intentaron llegar a esa torre pero se olvidaron limpiar una ballesta va a caer y lo limpia tranquilito Vaz sin problemas están esperando ahí el campeito Valentina entonces Esmeralda viene la Wanwan 9-4 5 ya lo vimos a Onix necesita Lord para finalizar así es como juega en 5 segundos sale Lord mejorado ese es el Lord rojo le dicen dejate de joder Clau cuente a tu madre ahora si se vuelve amarillo el Lord y ahora si lo va a hacer el equipo de Onix que va a tratar de finalizar con ese Lord así juega el Onix es muy seguro el Onix juega agresivo pero para finalizar necesita ese Lord lo sabe el Onix ahí está saltando Esmeralda cuidado la agarró Kiboy se va a morir Esmeralda sacó Ulti Wanwa sacó Ulti Wanwa sacó Ulti Wanwa lo mata Kiboy buena de Nino ahí buena jugada se le acabó la ulti termina muriendo Nino por matar a Franco ahora se viene solo queda Joe solo queda Fanny lo puede ganar el equipo de Onix son 4 contra 2 ahí están los chicos de Onix mira ya están gritando vamos vamos Onix dicen las hinchas ahí se le mueven las ubres se le mojan viene Leomorfi cuidado viene la Fanny va por Sida se la llevó se muere Leomorfi va a defender a ver a ver a ver se le voy defendiendo va por Kairi se muere Kairi va va está aguantando viejo Sons ay 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 podía ser la Voltis le pegó con todo Leo se murió muy rápido lo llevó a Sida lo intentó hacer victoria de Lonnie viejo de infarto del último el último instante estaba como que la Fanny lo lograba hacer algo histórico ¿no? 2 a 1 ningún Alberto ningún Alberto logró ganar ahí no pudo defender con Fanny ningún Albert ahí épicamente defendiendo con Wanwan victoria del equipo de Onning 2 a 1